a referir. Sin embargo, en la presentación que fue la primera del curso, detallamos la esencia de lo que se trata de realizar en una investigación, cuáles son los paradigmas o los parámetros que debemos tomar para hacer una investigación científica y básicamente qué es un problema y cómo se trabaja para determinar la situación problemática y los criterios de Kerlinger para la formulación de un problema. Yo creo que como siguen habiendo algunas dificultades en este tipo de formulación, vamos a hacer ese repaso y me gustaría que estén atentos y graben la sesión. Gracias. Empezamos. Habíamos hablado que desde la perspectiva de la metodología cuantitativa, la investigación científica tiene estos siete componentes. Primero que es un proceso deductivo, o sea, lo que nos permite hacer una deducción adecuada a través de la metodología de la investigación científica de aquellos procesos que se demostraron en grandes poblaciones para inferirlos en cada individuo. Por ejemplo, si yo tengo el caso de que en una investigación de 400 personas se hicieron el procesamiento. Básicamente, si nosotros tenemos de 400 personas y hacemos una inferencia y encontramos que la demora administrativa en la presentación de recursos de casación disminuye la eficacia del problema, sé que una persona, un individuo que presente un recurso de casación tendrá demoras administrativas porque pasa de lo general a lo específico, o sea, se trabaja a través de un proceso de deducción. Luego emplea la estadística. Tenemos que transformar todos los componentes y los indicadores de nuestra investigación para emplear la metodología de las pruebas estadísticas y poder comprobar o rechazar una hipótesis. Esto significa que si nosotros vamos a utilizar los planteamientos de las hipótesis, esta demostración de las hipótesis alternas o de investigación y la negación o rechazo de las hipótesis nulas o estadísticas tienen que hacerse mediante un proceso que se llama la contrastación de la hipótesis. Para esto se usa pruebas ya sea como Chicrao, T.D. Studen, la prueba F, la prueba Z, regresión lineal, regresión logística, el análisis de varianza, la prueba de corrección lineal, la tau de Kendall, la Q de Cochrane, cualquiera de las pruebas que nos permitan poder hacer esta asociación significativa a través de la metodología estadística. Bien, después de esto tenemos que tener objetivos claros y precisos. Es por eso que se desarrollan los famosos objetivos operacionales. Los objetivos operacionales no son otra cosa que la descomposición de las variables a indicadores medibles y con esos indicadores se construyen los objetivos específicos. Entonces es por eso que decimos que esta investigación es objetiva porque permite al máximo evitar la subjetividad y transformar en objetivos operacionales aquellos indicadores que van a construir o reconstruir mi variable. Luego que nos permite formar una tesis, o sea, que la contrastación de la hipótesis, la demostración o negación de la hipótesis estadística o la aceptación o negación de mi hipótesis alternativa o de investigación se hace a través de una tesis. Tesis no es el documento con 100 hojas, con 200 hojas empastado. Tesis se le llama a la contrastación de la hipótesis. O sea, la respuesta al finalizar la investigación de nuestra hipótesis se llamaría tesis. Luego otro de los elementos es que esta investigación de tipo cuantitativa analiza superficialmente la realidad, o sea, que no entra en profundidad y solamente permite la asociación de datos o hechos. Eso vendría a ser un proceso bastante importante porque nos permitiría comprobar aquello que se hipotetiza de manera individualizada o de manera particularizada. Además que emplea datos expresados numéricamente. Como veremos, acá no empleamos discursos, no empleamos textos, no empleamos nada más que datos estadísticos, números y casuística mediante el procesamiento de investigación, poder hacer una contrastación y demostrar una hipótesis. Y obviamente trabaja con grandes grupos denominados muestra. Esta muestra tiene que ser representativa, seleccionada a lectora y al azar para poder contrastar y corroborar los resultados de mi investigación. Ahora el otro tipo de método que vendría a ser una metodología inductiva que emplea los métodos cualitativos. En los métodos cualitativos tenemos otro tipo de enfoque. Este tipo de investigación es la que más se creía que se usaba en el derecho. Muchos investigadores del derecho, por ejemplo, analizaban una ley, interpretaban una doctrina, interpretaban resoluciones y copiaban muchos tratados y muchas páginas del tratado de derecho civil, derecho penal, etc. Entonces cuando se levantaba esta información se asumía que la investigación era de tipo cualitativa. Pues nada era más falso, porque la investigación de tipo cualitativa tiene una metodología tan científica y tan precisa como la metodología cuantitativa. En ese sentido, la metodología de investigación cualitativa es un proceso inductivo, complementario al deductivo que trabaja la investigación cuantitativa. ¿Y por qué inductivo? Porque se hacen trabajos con pequeños grupos, como por ejemplo grupos focales de 6, de 8, o la entrevista en profundidad que puede ser a una sola persona. Una tesis de asesores, por ejemplo, se denominó el caso Canebo, donde solamente se analizó los datos y se entrevistó a una sola persona. Cuando luego vemos que este tipo de investigación ya no emplea la estadística, sino emplea la lógica. Permite la asociación inferencial entre dos tipos, entre dos procesos o un proceso que se está analizando y se trabaja a través del análisis de un discurso. Y a través de la lógica plantearemos supuestos, interpretaciones o jerarquizaciones. Es subjetivo. Según la teoría de Emily Durkheim, que es una de las madres de la investigación cualitativa y también madres de funcionalismo, Emily Durkheim nos plantea una cosa muy interesante, que si los seres humanos fuéramos objetos, las investigaciones fueran objetivas. Por lo tanto, los seres humanos somos sujetos, por lo tanto, la subjetividad es inherente también a la investigación. Es por eso que se abre toda una metodología de investigación científica de tipo cualitativa que se emplea en muchas universidades, pero lamentablemente García Soto de la Vega aún no la incorpora en su metodología o en sus paradigmas. Y esta metodología de investigación cualitativa no es lo que se presentaba anteriormente como tesis del derecho, sino que es otro tipo de investigación que quizá nadie aún haya presentado en una universidad en posgrado, porque requiere una metodología más exactiva, más rigurosa y más compleja que la propia metodología de investigación cuantitativa que acabamos de verla. Entonces, ¿cómo aprender a caminar si aún no gateamos? La idea es dominar el método cuantitativo para luego pasar a este cuando ya adquiramos la experiencia oportuna. Obviamente, a través de la metodología cualitativa se nos permite formular teorías. Teorías que no son otra cosa que la asociación de conjeturas o de posibilidades acerca del levantamiento de información acerca de grupos pequeños, los cuales nos permitirá de repente hipotetizar y luego cimentar a través de una investigación cuantitativa posteriormente los potenciales resultados de nuestra investigación. Si analiza en profundidad la realidad, por ejemplo, al estudiar el caso Canebo se analiza mediante 16 entrevistas el caso de este delincuente de máxima peligrosidad entrando a través de todos sus procesos psicológicos, su proceso moral, su proceso de valores, su educación, su historia, su biografía, su contexto y se puede estudiar en profundidad. Sin embargo, esto no se podría hacer si fueran 100 delincuentes o 200. Obviamente, esto permite el análisis de profundidad de la realidad, pero de grupos muy, muy pequeños o incluso solo de individuos o personas. Y obviamente este ya no emplea números, sino emplea categorías, emplea narrativas, emplea discursos, emplea mapas, emplea fotos, emplea observaciones, emplea otro tipo de metodología que escapa a la metodología de investigación científica cuantitativa que nosotros hemos venido trabajando. Cuando hablamos obviamente del conocimiento científico, tenemos que hablar de la naturaleza del conocimiento. Hay un elemento que se tiene por conocer. El sujeto, nosotros vamos a conocer aquellos elementos que tiene el objeto y para eso se establece un proceso del conocimiento. El sujeto se apropia del objeto a través de un elemento denominado conocimiento y esto todo se hace a través de un método. La metodología más la investigación me da igual a conocimiento científico. Si la investigación se hace sin metodología, no sirve. Si la metodología se hace sin los parámetros de la investigación, tampoco sirve. El conocimiento objetivo, el conocimiento científico, alejado de lo burdo o lo vulgar, solamente se hace con un método de investigación de manera adecuada y pertinente. Vamos a ver ahora los niveles del conocimiento. Cuando hablamos de los niveles del conocimiento, hablamos que un sujeto coge o abstrae un conocimiento de la realidad. Dicho conocimiento de la realidad puede ser un conocimiento sensible a través de la percepción, un conocimiento intelectual a través del procesamiento de ideas simples. Conocimiento sensible, ideas simples, conocimiento intelectual a través de ideas complejas. Entonces habíamos dicho que de la realidad se abstrae un conocimiento y el sujeto lo coge. Y ese conocimiento puede ser a través de la percepción, o sea, ya sea olfato, observación, acto, y eso se le llena conocimiento sensible. O puede ser a través del procesamiento de ideas simples, que ya vendría a ser un conocimiento intelectual que nos permite trabajar bajo razonamiento, conocimiento científico. Entonces, esta realidad aunada a una complejidad, determinada por niveles de complejidad, nos va a dar diferentes niveles de conocimiento. Un conocimiento empírico, que es aquel conocimiento que está inmediatamente relacionado con la práctica, y la práctica viene a ser simplemente la experiencia de un quehacer cotidiano, no necesariamente científico. Por ejemplo, en el Perú, las personas que saben manejar se metieron a una academia, llevaron algún tiempo, se metieron a un examen y aprendieron a manejar y a respetar normas de tránsito. Saber conducir significa dominar normas de tránsito, tener precaución, tener habilidad en el timón. Sin embargo, hay personas que durante 20, 25 años manejan ciertos tipos de transportes denominados en el Perú, combis o cúster. Esas personas pueden estar manejando 20, 25 años y a través de todo ese tiempo podemos decir que aún no saben manejar, porque pueden tener quizá habilidad, quizá algo de destreza, pero cometen múltiples infracciones de tránsito y tienen dificultades en cuanto al conducir particular, generan caos, se pasan luces rojas y por lo tanto el 80 o 90% de sus acciones es eminentemente en pico, pero no está llevado bien. O sea, la experiencia de por sí sola no vale nada. Podemos tener 10, 20, 30 años de experiencia, pero si esto no va de la mano de la ciencia, esto es completamente inservible. Luego viene el conocimiento científico. El conocimiento científico no es otra cosa que el conocimiento recogido a través de una metodología de la investigación científica. ¿Eso qué implica? El descubrimiento a través de un procesamiento de información, de los hechos de la realidad, sistematizados a través de un instrumento de recolección de datos, puede ser cuestionario, lista de cotejo y guía de observación, procesados a través de la estadística, contrastado para demostrar una hipótesis y respondiente a unos objetivos específicos planteados que van a ser la expresión clara de un problema de investigación. Entonces, esta metodología de la investigación científica tiene las características de que sea replicable, de que use el método y que obviamente sea completamente objetiva. Ahora, existe otro tipo de conocimiento que se denomina el filosófico, que es aquello que viene a tener como materia o insumo todo el conocimiento científico, pero que se va más allá del conocimiento científico y penetra zonas o esferas que el conocimiento científico aún no explora. Obviamente la filosofía es el punto de partida para el nacimiento de nuevas hipótesis y la nueva generación de conocimientos científicos, pero su insumo es el conocimiento científico. No existe filosofía sin conocimiento y el filósofo que no conoce la ciencia simplemente no es filósofo. Simplemente es una persona que le gusta hacer soliloquios o monólogos y lucubrar cosas sin mayor fundamento. Luego viene el conocimiento teológico. El conocimiento teológico obviamente es un conocimiento que por doctrina o que simplemente por imitación hacemos todos a través de una religión o una creencia en particular. No es heredado, no es científico, no es empírico, no es filosófico y por lo tanto es un conocimiento transmitido de generación a generación sin una mayor base científica. Veamos el conocimiento empírico. El conocimiento empírico es denominado conocimiento vulgar, o sea, estamos hablando de los años de experiencia, de la experiencia acumulada, del contacto directo con la realidad. Este conocimiento vulgar es el conocimiento popular, obtenido por azar, luego de numerosas tentativas. Es generalmente ametódico y es asistemático. A través del conocimiento empírico el hombre conoce los hechos y su orden aparente. Tiene explicaciones concernientes a la razón de ser de las cosas. Obviamente un conocimiento empírico es aquel que por ejemplo tienen los chamanes, los curanderos, los choferes de combi, aquellas personas que incluso siendo profesionales nunca más estudiaron o avanzaron en otros niveles y repiten lo que hace 20, 15 o 30 años aprendieron en la universidad y simplemente al no acumular ciencia se convierte esto en conocimiento vulgar o simplemente conocimiento empírico. El conocimiento científico va más allá del empírico, por medio del que se conocen las causas y las leyes que rigen la evolución de un fenómeno específico. Las características del conocimiento científico son que es cierto, porque sabe explicar los motivos de su certeza. Es general, porque es válido para todos los casos de la misma especie. Por ejemplo, si nosotros decimos que la corrupción influye sobre la lentitud o la demora de los procedos administrativos judiciales, eso es válido para el Perú, China, Singapur, Afganistán, Estados Unidos, donde sea. Porque en esa lentitud administrativa hay ciertas posibilidades de prestarse para poder hacer manipulación de documentos. Entonces, eso de ahí es general. Algunos dirían, pero es diferente, profesor, en cada realidad. En cada realidad tienen leyes distintas. Sí. El conocimiento científico como tal no resuelve los problemas de una corte, de una institución, de un local en especial, de un centro federado, de un colegio. No. El conocimiento científico es universal. Por lo tanto, las conclusiones de sus tesis, de ustedes, son universales y van a ser citadas por tesis de otros países. Por lo tanto, esta capacidad de generalización es válido para todos los casos de la misma especie. Es metódico. Por lo tanto, es sistemático. Los seres y los hechos están ligados entre sí por ciertas relaciones definidas por el conocimiento de las leyes, principios y principios cuyo encadenamiento constituye un sistema denominado ciencia. Entonces, esa es la diferencia con el conocimiento empírico. Básicamente, el hecho de que se encuentra sistemático es cierto y es general. Y emplea el método científico para demostrar toda su relación entre componentes. Y bueno, que es la ciencia para aquellos que se han confundido un poco y a través de sus problemas de investigación lo que han planteado solamente es un problema de una zona en particular, de una característica en particular y que supuestamente la solución va a ser para esa corte en particular. Sí, puede partir de ahí un problema. Pero hay que tener en cuenta que la forma en cómo nosotros hagamos la medición de los datos de la investigación tiene que ser generalizable. Si no, no es una tesis, menos maestría. Entonces, hay que tener en cuenta esa caracterización que debe ser general o generalizable. Entonces, para eso hay que tener claro que es la ciencia. Habíamos dicho que la ciencia es un sistema de preposiciones rigurosamente demostradas, constantes, generales, las cuales están ligadas entre sí por las relaciones de subordinación relativas a los seres, hechos y fenómenos de la experiencia. Es un conocimiento científico apoyado en la demostración y en la experimentación. La ciencia sólo acepta lo que ha sido probado. Sigue el método experimental o el modelado de la demostración rigurosa. Entonces, si no ha sido nada probado, la ciencia no lo acepta. Por ejemplo, ¿qué no acepta la ciencia? La religión. ¿Qué no acepta la ciencia? El creacionismo. ¿Qué no acepta la ciencia? Los paradigmas religiosos como la resurrección, etcétera, etcétera. Porque son hechos que la ciencia no lo ha comprobado. Entonces, cuando hablamos de ciencia, hablamos de hechos evidenciables, no con cosas subjetivas. Entonces, cuando tenemos claro eso, mientras recibamos o hagamos la metodología de la investigación científica, nos desprendemos de nuestra cultura, bases y creencias, incluso de nuestra propia experiencia, para poder generar ciencia. Porque la empiria se divorcia un poco de la ciencia. Es más bien a través de la ciencia que se hace la investigación y se accesa a la empiria para levantar información que se convierte en una tesis al final. Y bueno, ¿cómo evoluciona la ciencia? La ciencia evoluciona a través de los años, a través de teorías, hechos, modelos, leyes, conceptos, principios. Las hipótesis van primero, las tesis van después, las teorías van después y las leyes van al final. Con las hipótesis es lo que nosotros, mediante la lectura de mucha teoría, mucho marco teórico, muchos antecedentes, formulamos hipótesis. Estas hipótesis se van a investigar, se van a demostrar y se van a probar a través de una investigación científica que me va a originar una tesis. Cuando yo tengo esa tesis, yo puedo acumular muchas tesis. Y al acumular muchas tesis, yo puedo tener recién una teoría. Cuando esa teoría tiene bastantes tesis que están a favor y en contra, la verdad no está demostrada aún. Cuando yo hago muchas más investigaciones y acumulo mucho más productos de investigación científica, muchas teorías a favor y en contra, yo recién voy a tener por fin una ley. Una ley que vendría a ser la demostración científica de un hecho comprobado. Entonces, primero son las hipótesis, luego son las tesis, luego son las teorías y al final van las leyes. Todo esto relacionado al escenario de la ciencia. Entonces, valga la aclaración de lo que plantea usted como teoría científica. Entonces, estábamos hablando que la evolución de la ciencia se hace a través de modelos, hechos, teorías, principios, conceptos. Y leyes. Ya saben que la ley es el fin último de la ciencia. Los hechos son elementos que se recogen del escenario. La teoría son aquellas acumulaciones de tesis que me permiten cimentar la ciencia. Los principios son las bases teóricas o la teoría previa existente o los marcos teóricos o los antecedentes que existen para fundamentar a la ciencia. Y los conceptos, bien simple. Concepto, por ejemplo, está bien, no hay problema. Concepto, por ejemplo, es lapicero. Concepto, por ejemplo, es celular. Una definición vendría a ser aquel instrumento que sirve para llamar y comunicarse entre dos personas. Entonces, básicamente, la acumulación de principios, conceptos, hechos, leyes, modelos y teorías nos van a permitir recién el avance de la ciencia a través del tiempo. Vamos a hablar ahora del método científico. Y vamos a ver, básicamente, qué es lo que significa el método científico para centrarnos un poco en las investigaciones que todos estamos haciendo. Primero hay que ver la formación del espíritu científico. El espíritu científico es la padáctica que se traduce en una mente crítica, objetiva y racional. El crítico sólo admite lo que es susceptible de prueba. La objetividad es la condición básica de la ciencia. La racionalidad da explicaciones plenamente justificadas a la solución de un problema específico. Por ejemplo, yo no puedo argumentar que en el Perú la crisis burocrática del Poder Judicial en base a las demoras del procesamiento de las informaciones y de las resoluciones judiciales la tiene la culpa el gobierno. Porque el gobierno siempre, a través de estos años, nunca ha apoyado, nunca ha dado cierto dinero y por lo tanto el Poder Judicial está trazado por culpa del gobierno. Eso, por ejemplo, es una argumentación hipotética bastante interesante. Pero si no está aprobada científicamente, si no le aplico un nivel de crítica adecuada, si no le aplico un asometimiento a una prueba, no lo demuestro a través de la objetividad y mediante mi racionalidad no permito una relación entre las variables, esta argumentación carece de todo fundamento. Yo para eso tengo que tener en mente crítica, objetiva y racional. Entonces, el crítico, como dice, sólo admite lo que es susceptible de prueba. Si no puedo probar esto, entonces simplemente no lo admito. Si no soy objetivo y levanto indicadores que van más allá de mis pasiones políticas, entonces estoy siendo un fracasado en la red de la ciencia. Simplemente yo tendría que alimentarme de indicadores precisos de investigación científica. Entonces, si no tenemos una formación de espíritu científico, vamos a estar llenos de sesgos. Y obviamente la única forma de probar la ciencia es yendo al campo y demostrándola a través de levantación directa, levantamiento directo de los datos. En ese sentido, el espíritu científico es fundamental para realizar una investigación. Si no tengo espíritu científico, pues simplemente yo podré llenar mi investigación de sesgos, podré llenarla de pasiones, de interpretaciones, de parcialidad y a las finales voy a poder tener resultados que discrepan mucho de la realidad y que van a generar más daño a la ciencia que beneficio. El método científico. Hemos hablado de ciencia, hemos hablado cómo se produce el conocimiento científico, los niveles del conocimiento, la evolución de la ciencia, vamos a hablar del método científico. Es el orden que se debe imponer a los diferentes procesos necesarios para lograr el fin dado o un resultado deseado, camino que conduce al conocimiento. Ese es un método. ¿Y qué es el método científico? Un conjunto ordenado de procesos que el investigador debe emprender en investigación y demostrar la verdad. Algunos compañeros me decían a lo largo del camino, profesor, el método que usted nos da es muy rígido. Usted nos dice que pongamos en problemas cuáles, en qué medida es más eficaz. Usted nos dice que hagamos objetivos operacionales solo con tres tipos de verbos infinitivos, que son identificar, determinar y comparar. Usted nos dice que las hipótesis solamente se muestran a través de movimientos, a mayor, mayor, a menor, menor o a mayor, menor. Entonces, profesor, usted está siendo rígido, no nos está siendo flexible. Pero, señores, ¿qué dice que es el método científico? Es un conjunto ordenado de procesos que el investigador debe emprender en la investigación y demostrar la verdad. Si nosotros hacemos lo que queremos, cuando queremos, y como queremos, como se han venido haciendo los últimos, muchos talleres de investigación científica, el resultado es cero graduados. Porque no están empleando el método de investigación científica. Si nosotros empleamos el método científico, tenemos que someternos a cierto orden. Y cierto orden significa coger una metodología y llevarla secuencialmente, concatenadamente con los pasos que tiene la investigación científica para permitir la demostración de la hipótesis que estoy planteando. Si yo no hago este proceso, entonces no estoy aplicando el método científico. Como consiguiente, no voy a tener una tesis y por lo tanto no voy a poder graduarme. Entonces, los parámetros que nosotros estamos planteando en la forma como se hace la investigación científica no son otra cosa, señores, que la forma ordenada, secuencial y lógica de hacer una investigación. Es más, a través de plantillas simples y sencillas, sin mayor problemática y sin mayor posibilidad de tener una inmensa o adecuada creatividad. Lo único que necesitamos de creatividad es el tema, que sea novedoso, interesante, que permita relación entre variables y todo lo demás, el método lo permite desarrollar de la forma más ordenada posible y se supone que de la manera más fácil y práctica posible. Y vemos entonces cuáles son los elementos del método científico. Los conceptos, las definiciones, los hechos, las variables y los indicadores. Esto es lo que forma el sistema teórico de la ciencia. Y miren cómo se hace eso. Cuando nosotros revisamos todo el marco teórico, que es un elemento importante para poder hacer la argumentación de nuestro trabajo de investigación, yo reviso lo que dice el consenso acerca de una variable. ¿Quiénes son el consenso? El tratado penal, el tratado de derechos civil, el tratado de derechos penal, los libros de jurisprudencia, libros internacionales de derecho internacional, etcétera. O sea, hay un concepto. Esos conceptos van a tener sus respectivas definiciones y con las respectivas definiciones yo voy a poder realizar un planteamiento de la metodología de la investigación científica de manera adecuada o muy adecuada. Entonces, esas definiciones me van a decir dónde empieza y dónde acaba el concepto. Por ejemplo, le había dicho hace un momento el concepto celular. Muy bien, ¿cuál es la definición de celular? Aquel aparato que sirve para comunicarse entre dos personas que se recarga todos los días y que cuenta con una batería, con un micrófono y un parlante que permite a través de cierto teclado numérico la marca de un número para permitir el acceso a la comunicación entre dos o más personas. Muy bien, esa es la definición. Entonces, del concepto celular, si yo veo los hechos, bueno, el celular no transmite, tiene dificultades, está baja la señal, etcétera, yo podré identificar variables con respecto a celular. Por ejemplo, la variable puede ser baja calidad de la comunicación y los indicadores aquellos elementos que constituyen la calidad de la comunicación. Bien, así como he hecho este ejercicio con el celular, lo mismo vamos a hacer con cada una de las variables. Cada una de sus variables que tienen ustedes tiene que tener conceptos, definiciones, hechos, variables e indicadores. O mejor dicho, los temas de investigación tienen conceptos, definiciones, hechos, variables e indicadores. Toda variable se tiene que descomponer en indicadores y los indicadores son capaces de ser medidos o susceptibles de ser investigados en nuestra investigación a través del método científico. Entonces, señores, debemos tener mucho cuidado cuando nosotros planteamos una investigación científica y hay que entender que el término que nosotros estamos usando deba pertenecer al consenso. Por ejemplo, si nosotros inventamos un término, por ejemplo, en el área médica le ponen el término empacho, pues simplemente esa variable no existe en la terminología médica. En la jurisprudencia utilizamos de repente un término que se denomina apelación, pero de repente apelación no existe, existe recurso de casación. Científicamente es recurso de casación y de repente la sinonimia o el término utilizado por el común denominador de las personas no encaja en el término científico, en el término del concepto adecuado. Entonces hay que tener el concepto adecuado para definir oportunamente, generar las variables y luego trabajar con los indicadores precisos. ¿Y cuál es el proceso del método científico? La observación, o sea que hay que levantar datos de la realidad, la hipótesis, la experimentación, la inducción, la deducción, análisis y síntesis y la tesis. Obviamente de esto se dividen dos que los expliqué al inicio que se llaman el método cualitativo y el método cuantitativo. Cuali y cuanti. Vamos a usar nosotros el cuantitativo. Entonces básicamente esto es la esencia del proceso del método científico y a través de la observación directa de la realidad y de la contrastación de la hipótesis yo voy a poder permitirme recién responder o demostrar una tesis a través de toda una metodología secuencial. Bueno, ahora veamos qué es la investigación científica. La investigación científica, señores, se define en dos palabras bien simples. Investigar con el método científico. que es investigar el acto de buscar el acto de explorar. Como decía Popper cuando yo me entro a un bosque y es de esta noche y en el bosque estoy incursionando si no llevo una linterna no voy a poder encontrar la salida del bosque. Si prendo la linterna y me guío esa linterna viene a ser el método científico con lo cual voy a poder encontrar la salida de manera más eficiente. Entonces la investigación científica se refiere básicamente a lo mismo. Es un proceso mediante la aplicación de métodos científicos que procuro obtener una información relevante fidedigna e imparcial para entender verificar y corregir o aplicar el conocimiento. Su objetivo consiste en hallar soluciones a problemas mediante el empleo de procesos científicos. Entonces señores la investigación científica no es más que la aplicación del método científico. Recoger datos a través de la aplicación del método científico. Entonces yo recién con este orden al cual muchos nos resistimos a cual muchos no nos negamos y los cuales muchos no acatamos porque no nos parece lo más coherente porque ya tenemos muchos años de experiencia haciendo nuestra labor por lo tanto es muy complejo aceptar que alguien nos enseñe una forma de ser distinta vamos a tener serias trabas para realizar una investigación pero si nosotros somos maleables al entendimiento del concepto del método de investigación científica y nosotros aplicamos la metodología de la investigación de manera coherente y de manera ordenada a través de un mapa o una guía entonces vamos a poder realizar una investigación de manera simple y sencilla. Bueno acá veamos el sujeto y objeto de la investigación acá tenemos el investigador que es el sujeto de la investigación a través de la metodología explora el objeto de la investigación obviamente investigador con la metodología levanta información de un problema y tenemos señores el problema al lado derecho y el investigador al lado izquierdo entonces la metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación y controlar sus resultados a pesar de posibles y presentar posibles soluciones al problema ojo se presentan posibles soluciones al problema por eso que toda investigación termina en sugerencias o recomendaciones no significa que la tesis o la investigación sea la solución del problema que presenta potenciales soluciones al problema pero al concluir y al analizar los problemas de la realidad o los problemas del objeto de investigación a través del método científico entonces básicamente en eso se centra la metodología de la investigación y eso es lo que debemos tener nosotros muy claros bueno entonces la investigación científica en general tiene tres grandes grupos o tres grandes tipos de investigación especialmente en ciencias sociales como el derecho a la administración la educación etcétera y tenemos las clasificaciones como investigación descriptiva explicativa y experimental cuando hablamos de investigación descriptiva decíamos que eso no se hace en maestría eso le pertenece al terreno del pregrado solamente al escenario que va a empezar o iniciar la investigación que va a explorar algunos detalles y en maestría empezamos a trabajar investigación explicativa y algunos experimentales y si en el terreno del doctorado y hacemos explicativas a nivel multifactoriales de consecuencia múltiple y muchas investigaciones experimentales puras bien entonces básicamente eso es lo que tenemos nosotros como parte de las técnicas de investigación científica no sé si sigamos entonces entonces sabemos que hay estos tres tipos de investigación pero si ustedes leen algunos libros que a lo mejor algunos han podido revisarlos se han encontrado la presente confusión es que solamente algunos libros determinan dos tipos de investigación dos niveles de investigación científica dichos libros fueron realizados muchas veces por biólogos por ingenieros químicos y por otros profesionales que no son del área de ciencias sociales ellos clasifican la investigación desde otra perspectiva que vamos a ver a continuación entonces por ejemplo en la investigación biológica industrias alimentares investigación química bioquímica existen solo dos tipos la descriptiva y la experimental ya que los animales productos vegetales alimenticios minerales no tienen un comportamiento social o sea no podemos ver a un pez delinquiendo no podemos ver a una nutria en procesos de corrupción obviamente para los biólogos o los físicos o los químicos solo existen estos dos tipos de investigación científica estos libros que hablan solo de la investigación descriptiva y la experimental no son válidos para las ciencias sociales como el derecho la medicina la educación o la administración porque obviamente los procesos en seres biológicos o inanimados son otro tipo de teoría científica que no encaja necesariamente en las ciencias sociales en las ciencias sociales nos basamos en otro tipo de investigación también como ciencia exacta pero que incluye el componente de la investigación explicativa es por eso que nosotros hemos trabajado ese tipo de investigación que algunos no han considerado a pesar de haber sido ese tipo su trabajo acá podemos ver cómo va el proceso de la investigación científica primero ustedes van a elegir un área temática y bueno todos saben que es la administración de la justicia cierto o sea qué problemas hay para administrar correctamente la justicia ya sea en tema de liderazgo tema de gestión temas de administración de procesos temas de calidad total temas relacionados a lo que es cultura organizacional manejo de conflictos desarrollo organizacional clima laboral etcétera etcétera que no he visto muy bien enmarcados en los temas de investigación sí varios de los temas se han aproximado bastante al área de la administración de la justicia cierto hay quejas que tienen que ver con la calidad de atención existen algunos temas muy vinculados al área pero algunos no entonces cuando hablamos del área temática encajemos qué contiene o qué constituye la administración de la justicia o sea cómo administrar un banco cómo administrar un hospital cómo administrar una empresa y ubicarnos en cómo administrar el poder judicial y para eso no se necesita un abogado se necesita un administrador y ustedes son los administradores porque ustedes son abogados que están haciendo la maestría en administración de justicia serían los más idóneos para transformar el poder judicial a través del resultado de sus investigaciones y poder lograr mejoras significativas y mejoras sustantivas a través de su resultado de sus tesis entonces partiendo de allí hay algunos errores importantes que se van subsanando como les digo este es un anteproyecto pero a medida que avancemos se van superando y mejorando uno es el área temática de la cual estaba hablando de la administración de la justicia de ahí surgen varios problemas esta formulación de los problemas tienen que ver con el hecho de describir la realidad problemática de lo que está aconteciendo en cada escenario y no solo en cada escenario judicial sino que puede ser en la contrastación o la contradicción de la literatura de haber leído data o información que muestre la realidad de un problema luego vamos a delimitar el problema para decir en dónde y cuándo se va a hacer o sea en dónde el lugar y cuándo significa la fecha que se va a hacer el estudio luego como les digo delimitamos el problema diciendo en dónde y cuándo se va a hacer el trabajo eso es delimitación del problema luego de esto hacemos la formulación la formulación del marco teórico ya teniendo delimitado claramente el problema y delimitando las dos variables independiente y dependiente vamos a elaborar recién el marco teórico vamos a coger la variable independiente vamos a coger la variable dependiente y buscamos teoría de uno y teoría de otra luego de hacer la exploración de este marco teórico vamos a descomponer las dos variables vamos a ponerlas aparte y vamos a operacionalizarlas a indicadores medibles solo la teoría nos va a decir la forma correcta de cómo vamos a medir cada una de las variables con mucha teoría que yo haya explorado yo recién me enteraré cómo voy a medir el liderazgo en los vocales yo determinaré y miraré cómo es la calidad total en el proceso de recepción de expedientes yo identificaré acerca de cuáles son los problemas de gestión para una resolución efectiva en tiempo eficaz de los casos del poder judicial entonces cada una de estas variables yo tengo que fundamentarla adecuadamente con un buen marco teórico y generar mis indicadores y con esos indicadores con esa operacionalización de variables y la sacada de mis indicadores ¿qué voy a generar yo? yo voy a generar instrumentos de recolección de datos bien regresemos ahora a la delimitación del problema así como yo ya busqué y formule un marco teórico en el paso 3 donde está la delimitación del problema yo voy a pasar a otro paso que es el diseño concreto del estudio o sea ¿cómo voy a hacer mi investigación? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿con quién? ¿qué necesito? ¿y qué voy a hacer? para luego definir qué técnica de recolección de datos voy a emplear ¿a qué me refiero con técnica de recolección de datos? voy a emplear entrevista voy a emplear observación voy a emplear transcripción de fichas revisión de diario o sea qué técnica de recolección de datos voy a emplear una vez que yo establecí tanto los instrumentos como estas técnicas ya aplico los instrumentos recojo mis datos proceso los datos mediante la estadística ya sea empleando el software SPSS Minitab Stata ok después de eso voy a analizar esos datos luego voy a hacer una síntesis y conclusiones y finalmente voy a formular nuevos problemas de investigación para que las personas o los otros investigadores tengan luces para realizar nuevos temas o la complementación de aquellos vacíos que quedaron en mi investigación entonces ¿qué es el proceso de investigación científica? el proceso de investigación científica es considerado como un sistema dinámico circular que permite alternativas para los puntos de inicio y finalización del proceso por ejemplo una investigación puede tener un inicio en la formulación de una hipótesis y terminar en una teoría o viceversa pero también puede iniciarse a partir de un acto de observación y finalizar con una prueba de hipótesis que puede conducir a la generalización empírica de los resultados entonces la investigación científica señores nunca termina es un proceso cíclico y cíclico y cíclico a través de la cual vamos a poder recoger información para demostrar las hipótesis que hemos planteado fíjense en este gráfico tenemos que primero hacemos observaciones ¿cierto? estas observaciones vamos a medirlas y vamos a trabajar un resumen y estimación de parámetros que nos va a permitir hacer generalizaciones empíricas ¿ok? bueno ese es un paso pero podemos empezar también ya de la contratación de la hipótesis que vamos a tomar decisiones para aceptar y rechazar la hipótesis vamos a hacer una inferencia lógica vamos a generar una teoría de la teoría vamos a hacer una deducción lógica vamos a generar nuevas hipótesis vamos a interpretar hacer una instrumentación un escalaje y un muestreo luego nos vamos a las observaciones medimos resumimos y estimamos parámetros realizamos generaciones empíricas y luego formamos conceptos de proposiciones y ordenamiento de proposiciones y le generamos nuevamente una teoría ¿ok? entonces esta teoría va a venir tanto de la inferencia lógica de aceptar o rechazar las hipótesis como del propio proceso cíclico de todo el proceso de investigación científica proveniente ya sea de las generaciones empíricas como de la inferencia lógica de cada una de las investigaciones entonces señores este es un proceso completamente cíclico completamente circular donde la investigación científica no tiene nunca un fin pero siempre tiene un comienzo un comienzo de una investigación es cuando finaliza otra investigación al finalizar otra investigación nos da luces y pasos para que continúe el avance de la ciencia y miren y este es el el acá de ustedes es el esquema que van a originar ustedes en el proyecto de tesis ¿no? van a hacer un problema como les dije ya lo hicieron todos van a hacer una situación una realidad problemática o situación problemática van a revisar antecedentes del problema van a trabajar objetivos generales específicos van a hacer la hipótesis el diseño de la metodología y bueno vamos a trabajar la ética referencias y anexos básicamente en resumen esto es lo que hemos nosotros hecho a través de el curso se suponía que para el día de hoy iban a tener todos o casi todos ya el proyecto terminado porque puesto que ya hemos elaborado cada una de las partes del método científico entonces esperamos que a más tardar este día lunes ya todos presenten el avance completo vamos a poner la primera calificación del ciclo entonces me gustaría que tengamos todos los componentes preparados en powerpoint en el slide y ya para la clase final para ya cuando hayan culminado todo lo presentan tanto en word como en el powerpoint entonces acá viene un elemento muy importante que de repente algunos no no se percataron mucho como nace un problema investigación en primer lugar yo leo tanto pero leo tanto 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 que me doy cuenta de que existen inconsistencias y vacíos por ejemplo pueden encontrar un vacío ilegal entonces yo investigo sobre ese vacío legal pero yo me doy cuenta por haber leído tanto y haber investigado y encuentro contradicción entre las cosas juzgadas versus la ley entonces la ley tiene vacíos sin embargo hay juicios que se basan en una interpretación de la extensión de la ley pero existe una contradicción en la interpretación de la literatura algunos casos se juzgan de una forma otros de otro entonces esta contradicción me puede a mí permitirme originar un problema de investigación el segundo caso es cuando existen vacíos en el conocimiento o sea no se conoce nada no hay nada sobre eso está completamente neófito el asunto y yo me decido investigar este caso casi no existe para casos como les decía en las anteriores clases para los que descubrieron el ADN para la teoría de la relatividad de Einstein casos donde no hay bases teóricas el tercer caso es cuando se presenta un nuevo problema de la realidad por ejemplo la una aprobación de la pena de muerte por ejemplo genera un nuevo problema en la realidad y motiva a hacer investigaciones y obviamente de la observación yo observo que el proceso administrativo del poder judicial es lento que se demora demasiado los 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 procesos de juicio de aquellas personas encarceladas que los recursos de casación no se fundan adecuadamente o sea yo observo la realidad y encuentro problemas serios entonces estas son las cuatro fuentes de investigación generalmente ustedes van a trabajar en la uno en la tres y en la cuatro entonces ahora si veamos que es un problema habíamos dicho que un problema no es otra cosa que la brecha entre lo que es y lo que debe ser es que el poder judicial demora demasiado en un juicio para determinar la libertad de una persona seis meses ocho meses un año dos años tres años que debe ser que el juicio debe realizarse en menos de veinticuatro horas como en Estados Unidos te detienen a las seis de la tarde y al día siguiente siete de la mañana está siendo juzgado ok entonces la eficacia debería ser mucha mayor más ágil para eso que se requiere uy de ahí vienen bastantes investigaciones que es y que debe ser la brecha entre lo que es y lo que debe ser que es que hay alta corrupción de funcionarios a nivel del poder judicial que debe ser que esta corrupción sea cero entonces cuando vamos analizando este asunto nos vamos dando cuenta que el problema no es otra cosa que la distancia entre lo que es de lo que debe ser y obviamente habría muchos temas que investigar en el Perú porque nuestros debe ser son bastante ilusos y nuestros es o nuestra realidad tiene mucho componente de corrupción en nuestro contexto ¿verdad? por lo tanto así como existen tres tipos de investigación existen tres tipos de problemas los problemas descriptivos los problemas explicativos y los problemas experimentales muy bien entonces los tres tipos de problemas se plantean en forma de pregunta revisando la metodología que nosotros hemos planteado y en sesiones anteriores para poder identificar cómo se plantea adecuadamente un problema un descriptivo con la pregunta ¿cuál es? un explicativo con la pregunta ¿en qué medida? y un experimental con la pregunta ¿es más eficaz qué? solamente son pautas generales que le van a permitir a ustedes ajustar metodológicamente su trabajo y ahora sí identifiquemos que es una situación problemática a varios han planteado una situación problemática pero hay que aclarar cuáles son los puntos que debemos tomar en cuenta también llamado área problema es un área muy amplia que engloba varios aspectos que no pueden ser estudiados en su totalidad algunos de esos factores impiden el estudio de la totalidad del área del problema y son disponibilidad de recursos de tiempo limitaciones de orden científico nivel de insuficiencia al avance de la ciencia esto obliga a realizar un análisis para depurar y delimitar el área problema que ha de seleccionarse solamente uno o dos aspectos por ejemplo cuáles vendría a ser áreas problema el exceso de tiempo para proteger casaciones de orden laboral el vacío legal en el juzgamiento de casos de violencia doméstica la demora judicial por falta de infraestructura informática la inadecuada capacitación en materia de derecho internacional por ejemplo son áreas problema que nosotros hemos circuncrito con la finalidad de que el trabajo tenga una mejor concreción estos son temas así probables al azar como ejemplo de áreas problemas ¿verdad? si se analizan estas áreas problemas se encontrará que son muy generales y no revelan lo que se desea saber sobre el tema de la primera área problema pueden interesar muchos aspectos tales como el exceso de tiempo en procesar los casos las casaciones de orden laboral por ejemplo las causas de la demora del procesamiento de las casaciones el trámite burocrático para el procesamiento de las casaciones la carencia de un filtro previo para depurar las casaciones o las mínimas exigencias para aceptar una casación entonces por ejemplo de esta gran área problema yo puedo elegir cualquiera de estos problemas y definir de manera puntual cuál es el área a la cual yo voy a hacer la exploración o la investigación para esto para esta situación del análisis de cualquiera de estos problemas es necesario señalar la importancia de tomar precauciones para que este proceso de depuración no se identifiquen problemas triviales incoherentes e inútiles que no compensen el trabajo y los recursos a invertir en la ejecución de un estudio en este caso de una tesis de maestría la manera de expresar un problema varía según los autores según se comentarán algunos criterios deben tomarse en cuenta para la formulación de un problema entonces veamos que los criterios que nosotros vamos a tomar para formular un problema son algunos que algunos si lo han llegado a cumplir pero me gustaría que le dieran un mejor ajuste a aquellos que no lo han logrado cumplir que son los famosos los cuatro criterios de Kerlinger para formular los problemas de investigación entonces que debe tener en primer lugar según Kerlinger se debe expresar una variable o relación de variables el área de problema debe plantear la variable principal que se va a estudiar así como aquellos aspectos o variables relacionados ellos conducen necesariamente al planteamiento del problema en términos de la relación de dos o más variables entonces en ese sentido para Kerlinger si no hay relación de dos o más variables entonces no existe un planteamiento de una investigación científica y esto es lo que se cumple en maestría si bien en pregrado se aceptan estudios de una variable y descriptivos en maestría no se permite la relación de menos de dos variables ¿verdad? entonces esta relación de variables para Kerlinger se deberá generalmente en la investigación seria además todo se debe expresar en forma de pregunta se debe plantear el problema en forma de interrogante esto orienta y especifica aún más lo que se va a investigar pues la pregunta ayuda al investigador a visualizar qué necesita para dar una respuesta a esa pregunta sin embargo en niveles de proyectos avanzados no se plantean preguntas y el texto de la situación problemática puede estar incluso implícito en el problema este no es el caso ustedes sí deben plantear una pregunta de investigación con sus signos de interrogación porque están empezando a realizar investigaciones a nivel de posgrado entonces cuando estamos empezando a hacer algo siempre tenemos que seguir las pautas metodológicas de la indicación ya cuando se hace un investigador nato ya este planteamiento del problema se encuentra implícito y ya no se formó una pregunta de investigación porque en el texto narrativo de la situación problemática se deja ver el problema el tercer criterio de Kerlinger es que debe posibilitar la prueba empírica de las variables quiere decir que es indispensable que los elementos aspectos o características que se desea estudiar puedan ser sometidos a comprobación y verificación ya que cada una de las variables debe ser medible y observable entonces si nosotros podemos hacer un estudio y el estudio nuestro lo quiere hacer un tesista el próximo año pero ya la realidad es otra porque es otro año entonces él debe encontrar exactamente los mismos resultados que nosotros porque esta posibilidad de probar empíricamente una realidad es que se debe replicar la investigación si no significa que no hemos tomado el método científico de manera adecuada y de repente el muestreo o alguno de los parámetros de nuestra investigación está mal realizado finalmente el punto número 4 es que se debe expresar en una dimensión temporal y espacial esto es opcional para fines de especificación del problema se debe indagar el lugar institución de salud región o escuela donde se va a realizar el estudio así como el periodo que cubrirá la investigación entonces en este sentido este tenemos que decir dónde y cuándo en qué juzgado en qué en qué distrito en qué provincia eso hay que aclararlo bastante bien esta regla no puede ser no puede ser considerada de un criterio de generalización que refieren varios autores es más aplicable a problemas descriptivos miren cuando nosotros revisamos esta aclaración es válida porque cuando revisan ustedes la literatura en internet van a encontrar que tienen una investigación publicada que no dice lugar y fecha entonces en el Perú nosotros nos piden que pongamos lugar y fecha entonces en el extranjero no porque hay que leer todo el trabajo y ir a la metodología para encontrar este dato entonces nosotros por requerimientos de la formalidad que implica la tesis y que nos lo pide la propia universidad tenemos que ponerle necesariamente el dónde y cuándo por ejemplo de acuerdo con los ejemplos que se han utilizado y los criterios que se han señalado los problemas quedarán formulados más o menos así ¿cuáles son las causas de la demora en el procesamiento de las casaciones de orden laboral? ¿en qué medida el trámite burocrático influye en el inadecuado procesamiento de casaciones? ¿es eficaz la aplicación de un filtro previo mediante los revisores para depurar las casaciones antes de acertarlas? ¿es eficiente la aplicación de demoras para la regulación del control de las exigencias mínimas para aceptar una casación? como verán de una sola área han salido cuatro temas y de esos cuatro temas pueden salir cuatro investigaciones sin salirnos del área es por eso que por ejemplo cada uno de los temas que realizan ustedes pueden tener múltiples tesis aproximadas desde diferentes perspectivas de diferentes indicadores como se está viendo en el caso de las casaciones de las ciudades que haces Wiec es es Gracias. Gracias.